Cómo obtener, cómo hacer mejoras para obtener medias y esas medias meterlas en mejoras y de esas mejoras obtener medias pero de más a alta valoración y así te puedes hacer cualquier SBC Vatos, ese es el video del día de hoy cabrones, video muy simple, muy sencillo como todos los que hago, vamos al grano perros ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo hace algunos días yo ya les había hecho un video parecido cabrones, que esta mejora que ven aquí, esta mejora que tienes que entregar 5, 1, 2, 3, 5 jugadores de oros comunes Y ellos te devolvían a 2 jugadores especiales más 77 vatos, yo me hice más de 20 mejoras de estas y las estuve abriendo al inicio del primer equipo, cuando llegó el primer equipo de TOTS Entonces, lo que me estuve dando cuenta es que si bien no salen TOTS, a mí de todas esas mejoras que yo hice y abrí, me salieron, güey, me salió un TOTS Y me salieron quizás un par de medias más de 88, 89, no recuerdo bien, pero sí me salieron como unas 3 o 2 de esas, güey Más 2 Pero lo que me estuve dando cuenta, güey, es que me salieron media 81, 82 y 83 Entonces, vatos, ¿qué es lo que me puse a pensar, güey? Pónganse, pónganse truce y pongan atención cabrones, miren, hay que meterle matemáticas Tú entregas 5 oro común y te devuelven 2 especiales En realidad, por cada mejora de esta que tú haces, tú solamente estás entregando 3 oro comunes, ¿ok? 3, güey Ahora Aquí Sí te va a salir media 78, media 79 Pero es muy raro, güey Pero obviamente sí te puede salir Depende también de la suerte de esto, güey Pero yo, a menos en mi caso Me estuvo saliendo más medias 83, 82, 81, güey 84 Entonces, vatos Intenta hacerlo, güey, ¿ok? Primero, intenta hacer unas cuantas Y si te funciona y te salen buenas medias Es una muy buena idea, vatos Para que tengas medias Todas esas medias 81, 82, 83 Las vas a guardar ¿Por qué, güey? Porque si bien creo que ya se fue Ah Pero aquí está otra, güey, mira, ¿dónde está? Mejora de 11 Mejora de 11 11 Jugadores de las líneas principales Más 82, ¿ok? ¿Qué te pide aquí, güey? Aquí te pide media 85 O sea Si tú Si tú abriendo otros sobres, güey Te sale un repetido De una media 87 Una media 88, güey En vez de meterlo en intercambio Tú puedes meterlos aquí, güey O sea Metes esa media 88 Esa media 87 Y a completas con las medias Que te estuvieron dando Cuando abriste la mejora De más dos jugadores especiales De más de 77 Entonces Mete la 88 Metes 81 80 Y a completas Esta mejora, güey ¿Ok? Yo la neta lo estaba haciendo Cuando estaba la de ¿Cómo se llama? 10 más 83 Quedabas un jugador del grupo de la semana Y la media global era 83 Era más fácil, güey Porque era la media más baja Entonces Es una buena Van a agregar más Mejoras, vatos Téngalo por seguro Que van a agregar más Como la que estaba De 10 más 80 Y más 85 10 más 83, güey Algo así Entonces, vatos Es una buena razón Por la cual puedes obtener Esas media, güey Y si te salen Esas media repetidas, vatos No las descartes, güey Mételas Mételas en el mismo En el mismo SBC En esa misma mejora Vete metiéndolo, güey Porque, cabrón Cada pinche Cada pinche Sobre Cada pinche jugador Que te salga En el medio, güey Todo cuenta, vatos Entonces, vatos Esa es la sugerencia Del día de hoy Si te vas a hacer Esta mejora, güey No te la hagas Con la intención De que te salga Un jugador top Aquí, un jugador bueno Porque es muy difícil Pero ya sabes Lo estás haciendo Por dos razones Una Para obtener Medias pequeñas Y esas medias Te sirvan Para completar Cualquier otra mejora Que vayan ahí al juego O que ya esté Y la otra Que es por si te llega A salir un jugador De equipo de la semana Un jugador top Entonces, vatos Es una buena idea, vatos Inténtalo primero Pruébalo si te funciona Con madre Y si no, vatos Pues ni pedo Porque a algunos No le puede funcionar Igual que a mí A mí funcionó Entonces, yo lo voy a Seguir haciendo Probablemente O tal vez Pues abra esta Me dedica ahora A hacer esta mejora Que esta mejora, vatos Sabemos que es mucho peor Que la que está La otra Que es de más 80 Porque te piden Creo que dos jugadores más Entonces, perros Eso Esa es La sugerencia Del día de hoy O sea, yo con Se los digo Porque Algunos Yo sé que Pues no tienen tiempo Para andar Checando este rollo Y pues yo Para eso estoy Perros, ok Cabrones Sin nada más Que decirles Comer bien Cuidarse un chingo Hidratarse un chingo Son reglas importantes Que tienes que cumplir Nos vemos en otro video